La construcción de Vosculver, el mejoramiento de una escuela en zona rural y la pavimentación de la calle número 4 son algunas de las obras que realiza la Administración Municipal en Cartagena del Chairá. Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá, visitó las obras que se ejecutan en la actual administración, la construcción de Vosculver y la vía que une al sector ciudadela chairense con el barrio primero de agosto, obra que genera un gran impacto para los habitantes y comerciantes de todos los barrios aledaños a la obra. Hoy estamos acá en el barrio Prados del Norte, es un Vosculver que se está realizando con recursos de la Administración Municipal con el ánimo de conectar el barrio Prados del Norte con la ciudadela. Este es un compromiso que adquirimos con la comunidad en campaña, hoy lo estamos haciendo realidad, estamos revisando los avances de la obra, vemos una proyección, un avance importante donde esperamos que a 31 de diciembre podamos tener ya terminada esta obra. Es una obra que le permite a la comunidad tener movilidad, la conexión con estos dos barrios importante para los habitantes de esta zona. Bueno, es un trabajo que venimos haciendo articulado de la Oficina de Planeación Municipal, en la Administración del Cambio es ahora, le estamos dando realmente el cambio que requiere Cartagena del Chairá, estas obras avanzan, esto es lo que la comunidad pide, lo que hoy nosotros como alcaldes estamos es para hacer inversión. Esto es lo que la comunidad está pidiendo y hoy lo estamos haciendo realidad, es un proceso que viene realizándose desde la Oficina de Planeación, esperamos a diciembre tener totalmente pavimentada la calle Cuarta. Este es un compromiso que adquirimos con nuestros comerciantes porque desde ya nos estamos preparando para la temporada de diciembre, el alumbrado, todo este proceso que se viene y esperamos tener estas calles en perfectas condiciones. Bueno, este es un trabajo que venimos haciendo articulado con el gobierno nacional donde le permite a nuestros niños, niñas y adolescentes pues tener una calidad de mejoramiento para la infraestructura educativa. Yo creo que este ha sido un compromiso desde el gobierno nacional, agradecerle al Ministerio de Educación que ha hecho posible que llegue inversión a Cartagena del Chairá, también a través de la gobernación tenemos varias obras que se van a realizar este año y desde la Administración Municipal hoy podemos decir que vamos a tener más de 15 escuelas que van a ser beneficiadas en este proceso de inversión en el sector educativo.